Cada vez que te voy a estar, cada vez que te voy a estar, a pensar que cada vez lo quiero más, que te llamar, que te llamar hasta este año, todo el mundo la vuelta va a estar, que te llamar, que te llamar hasta este año, a pensar que cada vez lo quiero más, que te llamar hasta este año, todo el mundo la vuelta va a estar, que te llamar, que te llamar, que te llamar hasta este año, que te llamar, 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 ¡Vamos a salir campeón, que alegría, que alegría! ¡Ole, ole, ola! ¡Vamos en toda vida! ¡Ven a parar a la noche! ¡Ven! 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 ¡Ven ¡Gracias por ver el video!